Vamos a hacer el jardín de Mr. David. Ya fuimos a medir, ya tenemos ahí más o menos el área del jardín. Vamos a comprar unas cositas, unas flores y unas decoraciones. Y pues él está bien emocionado. Entonces le vamos a llevar unas cositas. Ya somos expertos en la jardinería, entonces le podemos ayudar. Como me dirán, como me dirán. Así que vengan, vengan. Oh, les quiero contar algo. A ver. Tomi ya está bajando de peso, mire. Enseñales cómo te queda de flojo el short. Miren. Aunque hoy en la mañana a fuerzas me comí la lechuga. Sentía así. Bueno, baby, por algo se empieza. Ahí la llevas, ahí la llevas, sí. Tengo como dos meses y medio todavía. Todavía tienes dos meses y medio. Yo le estoy echando ganas a comer frijoles también porque. Me crean. Tengo que engordar tantito yo. Un poquito nada más. Dijo Marisica que solamente íbamos por las cosas de Mr. David. Y aquí anda viendo las plantas y que espérame y que no sé qué. Le dije, no, mija, véngase para acá, véngase para acá, a lo que venimos. Aquí andábamos eligiendo la piedra porque le queremos decorar un árbol con un jardincito a Mr. David. Él anda bien emocionado y anda arreglando ahí todo a su gusto y como él quiere. Y ya me había comentado que ese era uno de los proyectos que quería hacer. Pues como le arreglamos uno a Nancy, uno a mi mamá. Y pues a él le gusta la jardinería, le gustan las flores, las plantas. Y no podía faltar el de él. Y aparte para hacerle compañía, ya que ahorita él lo necesita. Este proyecto estaba pendiente desde antes de que nos fuéramos a México. Solo que ya con las apuraciones, pues no nos dio tiempo. Pero aquí andamos. Aquí mi flor andaba escogiendo las flores. Es la flor más hermosa de todo mi jardín. Mi chiqui baby es única. Yo siento que voy a ser de esas doñas bien delicadas que no les gusta que le agarren sus cosas. Pues Tommy ya me regaló una manguera. Bueno, se la regaló alguien y ya me la compró otra vez. Se ocupa bastante la manguera para regar el pasto, para regar las plantas. Y me faltaba. Yo decía, no, no, ya no puedo más. ¿Por qué estas crecen así en forma de círculo? No sé. ¿Así es la rama esa? O las han metido en algo para que crezcan así y ya después las meten en eso. Está bien chida, ¿no? Está bonita. Está bien bonita, ¿verdad? Ya traíla. Tal vez ya sea tarde para plantar flores, pero no le hace. Todavía pueden aguantar un ratito en lo que llega el invierno. Rápido me fui a otra tienda. Me encanta andar aquí porque quiero una decoración. Le dije a Tommy, quiero ir a ver algo para Mr. David, pero en realidad ya ando viendo a ver qué cosa se miraría bonita en mi cocina. Porque ya es otoño. Miren, hay bastantes cosas. Pero dije, María Jessica, te vas a casar. Necesitas economizar, mija. Yo apenas quería poner uno que otro adornito de otoño, pero ya hay cosas para Navidad. Aguanten, aguanten. Van muy rápido. Yo encontré esta decoración que dice, bendice este hogar. Ah, está bien bonito. Este me gustó para Nancy, porque ella una vez me dijo que no le gusta el cambio. Y me gusta la frase porque dice, el otoño es prueba de que el cambio es hermoso o bello. Ah, me gusta la frase también. Está bonito ir. Yo creo que ya es suficiente. Ya con esto se va a ver muy bonito su jardín. Tommy ya no puede ni caminar. Ya le quedan bien flojos los pantalones. Ya me deshice de toda la ropa de Tommy, que era una talla menos. Ya nos vamos, ya vamos a pagar, porque ya queremos irnos a arreglar. Me felicito yo misma, porque esta vez no agarré cosas que no necesito. No me acordaba, nos falta algo muy importante. La tierra. Le fuimos a conseguir la carretilla a mi suegra. También un bote para llenarlo de tierra. Y vamos a ir a donde la venden. Nunca pensé en emocionarme por ver tanta tierra para las plantas. Y bueno, pues aquí la venden, puede uno comprar la que quiera. Una señora todoterreno nos atendió. Le dijimos, llénenos el bote y que llena toda la camioneta. Y estas son las cosas que vamos a necesitar para empezar el jardín. Bueno, pues aquí vamos a necesitar el jardín.